Gracias de nuevo, señor Mehmet. Que Dios cumpla sus deseos. No tiene nada que agradecer. Que Dios esté con ustedes. Gracias. Adiós. ¿Qué te pasó, Honor? No dijiste nada. Estoy muy triste, Mehmet. Tenías toda la razón. Ojalá pudiéramos hacer más por estas personas. Así es, amigo. Solo espero que esta nube negra se vaya pronto. Sentémonos ahí. Sí. Tiene una linda vista, ¿no? Es hermoso. ¿Madame? Gracias. Gracias. Gracias.